En el AgroAhora, exploraremos las últimas tendencias y novedades del ámbito agrícola, guiados por la visión de fomentar el crecimiento y la innovación. Nuestra misión es ofrecer a los agroempresarios y emprendedores una perspectiva única, explorando oportunidades emergentes y estrategias innovadoras que transformarán el sector. Desde las últimas tecnologías hasta enfoques empresariales, nos comprometemos a mantenerlos informados y preparados para los desafíos y oportunidades que el futuro agropecuario nos presenta. Trabajamos hacia la construcción de un futuro próspero en el agro, donde la visión y la misión convergen para impulsar el éxito de la comunidad agroempresarial. Acompáñennos mientras avanzamos juntos hacia horizontes prometedores en el mundo agropecuario. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Hola amigos, nosotros en El Agro Ahora iniciamos un programa de responsabilidad social empresarial para apoyar a todos los agroemprendedores de Panamá. Descubre la variedad de Banano Primitivo C.A.R.M. Productores 9 de Baby Banana, de calidad Premium, en 9 estrella Almirante. Un emprendimiento familiar y un compromiso con la calidad orgánica y las buenas prácticas agrícolas. Encuéntranos en supermercados como El Fuerte y Rive Smith. Y recuerda, consume lo nuestro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal y como siempre, estamos para servirle y darle la docencia necesaria. Y hoy nos encontramos con el Dr. Gilberto Real. Gilberto es un amigo, es un patrocinador de nuestro programa. Es una persona que está involucrada en todos los temas que tienen que ver con la sanidad agropecuaria, tanto animal como vegetal. OIRSA es un organismo regional importante para varios países que lo conforman. Y hoy vamos a tocar un tema importante que es el tema de la sanidad animal. Y dentro de la sanidad animal está el tema del gusano barrenador. Eso hoy en día ya hay declaraciones que ha pasado hacia Costa Rica, ha pasado a Nicaragua y se prevé que pueda seguir avanzando. Y es un tema que hay que prestarle la importancia de vida porque tenemos que recuperar nuevamente el país de lo que estábamos, que estábamos libres. Es una afectación importante. Por tal motivo, hoy vamos a tocar ese tema con el Dr. Gilberto Real. Y quiero agradecerle a los amigos de La Pintada Café. Desde Peronomé, ellos son un pequeño café gourmet. La Pintada Café ofrece toda variedad de granos de café. Y qué mejor momento y lugar para estar aquí con los amigos de La Pintada Café. Gilberto, bienvenido al programa. Como siempre, hablemos un poco de la situación de OIRSA, involucrado en el tema de la sanidad, lo importante que es esta simbiosis. Sí, antes que todo, un saludo a todos los productores que ven este importante programa. Y muy contento de estar aquí desde Café La Pintada. Y en general, gracias por la entrevista, gracias por conceder el honor de hablar un poco del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y su rol dentro de la Sanidad Agropecuaria de Panamá y en la región. En ese sentido, y tal como lo tocaste, la sanidad en los últimos años, igual que el mundo, ha venido convulsionándose. Hemos tenido episodios de problemas sanitarios en el mundo entero y América y la región de Centroamérica no escapa a estas amenazas. En el tema pecuario, recordemos que la influenza aviar estuvo rondando el año pasado con brotes en todo el continente. Hoy tenemos brotes de influenza aviar en vacas lecheras, en ganado lechero, algo atípico. Y eso demuestra la capacidad de estos virus de cómo van mutando y se van adaptando y van trascendiendo entre especies. Por lo cual hay que tener mucha atención en eso. Por el otro lado, también América tocó el continente a través de República Dominicana la peste porcina africana. Es una amenaza importantísima para el continente. Está ahí, está latente. El OIRSA está haciendo trabajo con el gobierno de República Dominicana para evitar, primero para controlar el brote internamente y luego para evitar que salga de la región. En ese sentido, por primera vez en un problema sanitario de esta magnitud se establece una cuarentena a la salida del país. Por lo regular, las cuarentenas son para evitar que entre un problema. Dominicana tomó una decisión importante. Hay que reconocerlo a las autoridades dominicanas de establecer una cuarentena a la salida del país con unidades caninas. Y se ha detectado gran cantidad de material de riesgo, llámese embutido, jamones, que con destino a diferentes países. Eso nunca se había hecho. Nunca se había hecho. Y las unidades caninas han tenido un rol importantísimo en aumentar la cantidad de detecciones. Ha sido impresionante. Versus los escáneres está demostrado que, aunque la tecnología de escáneres es importante, las unidades caninas le han pasado por encima y han sido lo más efectivo que hay en cuanto a una barrera de protección. Y bueno, otro problema que en el tema de sanidad animal, ahora el gusano barrenador del ganado, el cual por 27 años estuvo contenido en una barrera permanente en Darién y ha avanzado en todo el territorio nacional, luego Costa Rica y el sur de Nicaragua. Hoy tenemos tres países con eventos, con episodios, y hay que prestarle suma atención para controlar este problema y regresarlo a los términos donde estaba la barrera permanente, que es el Darién. Pero, por ejemplo, si hablamos del tema del gusano barrenador, ¿ya están las estrategias de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Sí, mira, yo te puedo resumir. Las estrategias del gusano barrenador no han cambiado y son las estrategias básicas de problemas de control y erradicación de enfermedades. Por ejemplo, un punto importante es el insecto estéril, y eso no ha cambiado, entonces hay que seguir utilizando esta herramienta para la erradicación de la enfermedad. ¿Cuál es uno de los pilares de la estrategia? Es de norte a sur venir controlando el problema, o sea, trasladar una barrera permanente al norte para evitar que siga hacia el norte y luego venir de norte a sur por zonas erradicando el problema. Es una estrategia importante. La otra estrategia también sigue siendo el control de la movilización de animales y la vigilancia epidemiológica en campo. Hay que detectar los problemas a tiempo, hay que curar las heridas y hay que reportar estos problemas para que se puedan ajustar las estrategias. Y los controles de movilización es para evitar que la enfermedad se siga diseminando. O sea, limpias un área, si no tienes buenos controles, se puede volver a contaminar. El otro aspecto fundamental, aparte de la vigilancia epidemiológica, los controles de movilización, es la educación sanitaria. Es una herramienta fundamental. Recordemos que se erradicó esta enfermedad hace muchos años. Hay toda una generación nueva de productores, de actores en el sector agropecuario que hay que volver a educarlo, que es el gusano barrenador, cuál es la importancia de su control, cómo se controla, dónde se reporta, por qué es importante reportar. Todo esto hay que volverlo a montar. Y en ese sentido, pues, cada uno de estos desafíos, cada una de estas estrategias que he mencionado, Oscar, pasa por desafíos importantes. Por ejemplo, hablemos de la producción de mosca. Hoy en día, la planta que existe en Panamá está produciendo alrededor de 80 millones de mosca por semana. Para el mes de julio, se prevé que pueda estar produciendo los 100 millones de mosca, que es el tope de una planta que tiene 20 y pico de años. Cuando tú pones una planta... Tenemos la planta de Panamá y tenemos la planta de... Ahorita la de Panamá para insecto estéril en el gusano barrenador. Y, obviamente, poner una planta a producción de su máxima capacidad, con la edad que tiene la planta, tiene desafíos importantes. De mantenimiento, daños de equipo y etcétera, ¿no? Entonces, esa cantidad de mosca, lo que se produce hoy en día, que son 85 millones por semana, se trasladan a los países afectados en 17 y 18 vuelos. Para el mes de julio, se prevé que estén 22 vuelos ya establecidos y 100 millones de mosca. Pero esto, esta cantidad de mosca no es suficiente para los tres países, por lo tanto, hay que focalizar el problema por etapas, porque tendríamos que quintuplicar la cantidad de moscas que se produce para atenderlos simultáneamente. Y eso pasa por construir prácticamente una planta nueva. Hoy en día, creo que COPEC está estudiando la posibilidad de expandir, a través de módulos, la disponibilidad de mosca estéril, que es una herramienta importante. Entonces, ahí hay desafíos de reclusos, logística, vuelos, centros de acopio para diseminación de mosca. En el tema de movilización de animales, también hay desafíos importantes. Hay que mejorar todos los sistemas de control, borrarles adecuados para bajar los animales, revisar los animales, educar a los productores de la importancia de esas revisiones, reforzar las legislaciones para que se haga de la mejor manera, educar a los servicios veterinarios para que hagan estos controles de la mejor manera. O sea, todos los desafíos que lleva controlar la movilización de animales en los países afectados, que como no teníamos este tipo de problemas, era un poco más libre, ¿no? Y eso pasa por la educación del productor también, que se acostumbre a estas revisiones, a bajar los animales tediosos. Claro. En ese aspecto. Y el aspecto de ayudar a las notificaciones, cómo lograr que los servicios veterinarios aprendan cómo es la enfermedad, cómo se detecta, qué tienes que hacer para curar las heridas. Todo eso son desafíos que todavía tenemos que solventar. Y educación sanitaria, que como experto en ese tema, Oscar sabe los desafíos, mandar los mensajes correctos. Lo que pasa es que ya hay un tema importante en esto de ese desafío de la orientación o la educación. Hace 27 años no existía el Instagram que hay hoy. No existía quizás el Facebook comenzando. Pero hoy en día tenemos un pueblo que está impactado por las redes. Y yo creo que es un mecanismo que van a tener que prestar la importancia no solo al tema de redes, sino de radiodifusión, televisión, porque tenemos que volver a recuperar eso. Muy recientemente incluso se lo mandé al director de COPEP. Los anuncios que está teniendo Costa Rica son impactantes. Constantemente están divulgando lo de Costa Rica. No veo Panamá haciendo nada. Entonces preocupa que estemos viendo lo que está haciendo Costa Rica pero nosotros no arrancamos a hacer temas de difusión. No sé si es que no hay plata. No sé si es que... Tengo entendido que el gobierno americano ya aportó una cantidad para los proyectos o programas. Pero sí necesitamos hacer un revolcón rápidamente en Panamá para poder contrarrestar lo que los productores andan clamando constantemente. Sí, lo que mencionas es sumamente importante y paso por puntualizar lo siguiente. Mira, Oscar, en el tema de educación sanitaria y tocando ese tema en específico, lo aprovecho para resaltar lo siguiente. Esta estrategia que mencioné, por eso decía, aunque son líneas, cuatro pilares o cuatro líneas de trabajo, los desafíos que esto lleva obliga a que se trabaje multidisciplinariamente. Por ejemplo, COPEC puede ayudar en enfocarse en la producción de la mosca estéril y de algunos programas de campo en Panamá. Y ahí es donde entra UIRSA como tal, para ayudar en la región en todo lo que lleva a la vigilancia epidemiológica, los controles de movilización y todos esos aspectos. Y estamos en conversación con FAO, por ejemplo, o se está pensando en FAO para esta estrategia de comunicación. Ellos tienen mucha experiencia en estrategia de comunicación. Creo que sería un actor interesante para que a través de esa experiencia se permita lo que tú mencionas, que es cómo darle la vuelta a la educación sanitaria y lograr mandar los mensajes correctos. Tal vez yo creo que el tema de recursos es importante, siempre va a ser un desafío, pero yo creo que la estrategia como tal y la experiencia de la gente que tenga esto va a ser lo más importante. Cuando hablas de los recursos, yo sí quiero mencionar que Panamá ha hecho un sacrificio por años, 27 años aportando para mantener esta barrera permanente y en la reunión de México reciente que tuvimos, que acompañamos al señor ministro, quedó evidenciado la necesidad de que los países hermanos de Centroamérica pues ayuden a Panamá en este tema asignar los recursos necesarios dentro de sus países, pero también ver la posibilidad de cómo poder apoyar una de las herramientas más caras que es la producción del insecto estéril a través de recursos regionales, por decir así. Yo creo que hay que poner sobre la mesa esos desafíos porque definitivamente cada día va a ir aumentando la demanda y Panamá tal vez no pueda acompañar por recursos la demanda de insectos estériles que va a haber en Centroamérica. Entonces yo creo que ese es un tema importante que hay que... Y obviamente el gobierno de Panamá y ojalá este gobierno mire rápidamente este problema y pueda asignar los recursos que necesita el programa para que se pueda seguir trabajando en los pilares que te mencioné. Son desafíos que hay que atenderlos con recursos, con estrategias, con buenos técnicos y sobre todo con la cabeza que es la que va a dirigir o la que dirige esto que tenga esa capacidad de gestión administrativa. Así es. Amigos, vamos a un corto comercial por nuestros patrocinadores pero cuando regresamos seguimos tocando ese tema. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube El Agro Ahora y seguirnos en nuestras redes sociales como El Agro Ahora. El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria o IRSA es una entidad técnica con más de medio siglo de experiencia dedicada a promover y fortalecer la sanidad agropecuaria en la región. Su principal objetivo es colaborar con las Secretarías y Ministerios de Agricultura y Ganadería de los países miembros para proteger y desarrollar de manera sostenible los recursos agropecuarios en la región. OIRSA Panamá desempeña un papel vital para salvaguardar la sanidad y seguridad alimentaria promoviendo al mismo tiempo el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Permítenos orientarte. Contáctanos. Hola amigos soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora que se transmite en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook como El Agro Ahora. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados de 4 y 30 a 5 am y los domingos de 5 a 5 y 30 am a través de la frecuencia de la gran cadena exitosa. La exitosa siempre arriba. Prepárenos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal Lucas ¿Tú has visto mis uvas del desayuno? Uvas Pero si ayer fui al 99 y traje frutas No se me antoja Y jamón babo salchicha Estoy a dieta Pan queso crema mermelada Ayer comí eso Parece que me voy a tener que comer el tamal que te trajo tu mamá No, 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 no Yo voy a Super de una y vengo Por suerte me quedas cerquita Super 99 Te que te conviene Te conviene Oye ¿Y mi jugo dónde está? Virgilio Atanasiadis Palacios Fundador del grupo Atanasiadis Ramos S.A. Comprometido con la seguridad alimentaria del país Inicia su trayectoria empresarial con carnes de veraguas como Matarife Seguido funda Molino Veraguas en 1977 Posteriormente incursiona en la actividad porcina en 1982 en la actividad avícola convirtiéndose en el cuarto productor a nivel nacional en esta industria De la avicultura se adentra a la acuicultura con 1.493 hectáreas repartidas entre veraguas y cocle Todas estas actividades requieren de un suministro constante de alimentos lo que lo lleva a establecer su propia planta de alimentos Además expande sus negocios abriendo una cadena de minimarket y proyecta seguir expandiéndolas para continuar esa relación del productor al consumidor Por último fuera del sector agropecuario lo hace con Hotel Míconos Los países son libres y soberanos en la medida que producen su propia comida Virgilio Atanasiadis Palacio Grupo Atanasiadis Ramos S.A. Buscando siempre lo mejor para los animales en su finca les presentamos Espantar Único baño que se puede utilizar en caballos adicionalmente sirve para fumigar las instalaciones Mousse Baño con composición reforzada y aceite de citronela que funciona como repelente que refleja la baja toxicidad y amable con el medio ambiente Predation F U-ROM Triple combinación efectiva e innovadora para el control de moscas y garrapatas U-ROM para mayor efectividad encuentra estos productos en todas nuestras tiendas y nuestra tienda online fertilizante superiores la solución agropecuaria Café Palo Alto Aroma que encanta Bienvenidos a Raymex una plataforma de información y servicios que promueve el comercio hortofrutícola a nivel mundial Podrás conocer en detalle las compañías de tu interés y ver sus relaciones de negocios revisar controversias entre compañías de la industria y solicitar informes comerciales Aquí encontrarás registros de exportadores e importadores de los principales mercados mundiales que te permitirán expandir tu negocio con tranquilidad a través de información 100% confiable Además podrás acceder a nuestro Marketplace donde podrás comercializar de manera segura tus productos con los demás miembros de la comunidad Raymex ¿Y tú? ¿Aún no nos conoces? Ingresa a Raymex.com y lleva tus exportaciones e importaciones al siguiente nivel En su finca Luis tiene algo que quiere vender Pongamos el ejemplo de 15 vacas Raúl en su finca necesita comprar animales Entonces Luis tiene algo que quiere vender y Raúl tiene algo que necesita comprar Para eso llegó agroenlace.com.pa La plataforma ideal para conectar productores con oportunidades de negocio Agroenlace.com.pa La forma más fácil de comprar y vender en el sector agropecuario Ingresa ya en www.agroenlace.com.pa Amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 KHz de Radio Mensa B los sábados de 7 a 7 y 30 No se engañe compa Los esperamos Preparémonos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal Regresamos amigos Recuerden que estamos con el director de OIRSA del representante de OIRSA para Panamá Gilberto Real Tú mencionabas algo Gilberto y es que yo quiero recordarle a los amigos que es OIRSA porque OIRSA es un organismo internacional regional de sanidad agropecuaria que lo regentan creo que son 9 países 9 países desde México, Alta Panamá México, Panamá y República Dominicana cada país aporta dinero para que este organismo sea el rector o el ente que tiene que velar por la sanidad agropecuaria a la entrada y a la salida y tiene programas muy específicos y ya tiene una experiencia y es el que aporta el conocimiento con los expertos porque si Panamá tiene un problema traen un experto de México o de Honduras o de Guatemala o sea se mueve bajo ese ámbito y eso es lo que quiero que le recalquemos porque porque la gente dirá ¿y quién es OIRSA? ¿y quién es esto? Bueno OIRSA es un organismo muy importante para el país y sobre todo para preservar las sanidades agropecuarias que son importantísimas porque aquí hay gente Gilberto como tú decías que te traen un chorizo que te traen un queso y que te van metiendo al país una serie de problemas y por eso es que ha entrado el problema de la peste porcina africana de la aviar y de todo esto Sí ¿cómo lo OIRSA? es un organismo de 70 años casualmente este año se cumplieron el año pasado perdón se cumplieron 70 años de la organización que nace por un problema sanitario de la región ha atravesado por diversas etapas de crecimiento de decrecimiento aciertos y errores pero hoy en día el organismo es un organismo robusto con una presencia fuerte en los servicios agrosanitarios de los diferentes países y con recursos que permiten apoyar a los estados miembros en la gestión de la sanidad agropecuaria adicionalmente a esos recursos también hay capacidad técnica entre los organismos que como bien lo mencionaste se mueve o se traslada a expertos eso nosotros le llamamos ayuda de otros expertos internacionales e intercambio de conocimiento entre los países que permitan atacar los problemas rápidamente te pongo un ejemplo muy sencillo muy práctico nosotros aquí hace un par de años empezó el problema de la deficiencia en la producción de PIFA o el PIXVAE como le llaman y los técnicos panameños los que cosechaban el PIFA no tenían idea que estaba pasando pero ya Costa Rica había detectado y estaba trabajando en eso entonces se movió técnicos de Costa Rica se enviaron técnicos a Costa Rica y rápidamente ese intercambio de conocimiento permite actuar más rápidamente eso se trata este apoyo técnico entre los países y fortalecimiento interno de los países en la capacidad de sanidad agropecuaria que es un punto súper importante y ahí estamos trabajando cada día como mencioné y al inicio de este conversatorio es que se presentan desafíos cada día importantes yo quiero mencionar por ejemplo como te dije el caso reciente de lo que está haciendo la influenza aviar que llaman y como se presentan diferentes especies y hay que estar atentos a esos temas para dotar de la capacidad diagnóstica al país educar a los productores de cómo reaccionar y cómo tratar y lidiar con estos problemas la sanidad agropecuaria definitivamente es un elemento en la producción animal que si no se maneja bien pues causa un impacto económico enorme no, yo te tengo que mencionar yo te tengo que mencionar y a los amigos cuando yo estuve de ministro es que lo que pasa es que OIRSA trabaja en correlación con los organismos del Estado por ejemplo cuarentena agropecuaria es vital y fundamental y a veces queremos mediante una llamada política decir es que déjame entrar tal cosa y el ministro que esté o el que está tiene que preservar la sanidad agropecuaria del país y organismos como ellos mandan la pauta por ejemplo te puedo decir que cuando estuve había unas cabras que venían de México se hizo la cuarentena en Paso Canoa y a las 24 horas las cabras presentaron un problema un cuadro sanitario y automáticamente la orden de nosotros fue escuchar a los organismos que tienen que ver con eso en este caso cuarentena o IRSA y devolver las cabras para su país de origen si no hubiese contaminado y afectado la cabaña nacional totalmente ese término los australianos lo acuñaron y aquí en Panamá tratamos de acuñar el término de cuarentena por bioseguridad del país o sea la bioseguridad nacional es un aspecto fundamental y pasa por varios principios que rigen blindar al país de la entrada de enfermedades hay enfermedades como mencioné la influenza aviar hay aves migratorias que es muy difícil pero nosotros tenemos que blindar al país con una cuarentena o una bioseguridad que permita que no entren enfermedades luego como el caso de Panamá a cierta zona también resguardarla y luego las fincas esos tres anillos de seguridad permiten que nosotros podamos tener la tranquilidad de que las inversiones de los productores estén resguardadas pero quien violente ese tema pues pone en riesgo no solo al país sino la inversión de cientos de productores y millones de dólares que están ahí veamos el caso de Dominicana 200 millones de dólares invertidos para tratar de controlar el problema y sigue subiendo las pérdidas económicas por un virus entonces destruye el sistema productivo el tejido productivo causa su sobra desmotiva a los productores a seguir produciendo y pues en los estragos que causa las enfermedades están más que demostrado la pandemia nos lo demostró cuál es el verdadero impacto y la cara de los problemas sanitarios y por eso cada día más este tema como IRSA nosotros somos celosos de educar correctamente a la población educar a los servicios veterinarios de que se apliquen las medidas correctas sin entorpecer el desarrollo económico del país que ese es otro aspecto importante en algunos casos se aplican medidas sanitarias que lo que hacen es entorpecer el desarrollo económico del país que son medidas sin sentido y por el otro lado se desmantelan los servicios veterinarios y las medidas sanitarias el equilibrio entre la bioseguridad la sanidad y el desarrollo del comercio es la clave fundamental para que podamos gozar de la paz y la tranquilidad de eso y fíjate amigos el tema de de OIRSA es regional es sanidad agropecuaria que incluye tanto la parte pecuaria como vegetal aquí mismo en estos programas tuvimos casualmente a Gilberto y a un grupo de expertos cuando tratamos la enfermedad del HLV el HLV en lo cítrico entonces son cosas que vienen hay enfermedades emergentes hay enfermedades que repiten hay cosas que están sucediendo a nivel de Centroamérica y en el mundo y que Panamá tiene que preservar obviamente el impacto en el aviar representa la industria arriba de 400 millones de dólares en los cerdos arriba de 200 millones de dólares y en la ganadería el tema del gusano barrerador es un impacto grandísimo también así es Oscar y en ese sentido ya que lo mencionas en el tema de sanidad vegetal desde aquella vez Panamá con la visión del OIRSA y las inversiones también de algunos recursos se implementó el programa de plantas sanas que son plantas producidas bajo ciertos sistemas de invernadero y de seguridad que permiten que los productores a la hora de invertir en el recurso son plantas a largo plazo pues empiezan con el verdadero pie derecho o sea con una planta libre de cualquier enfermedad y nosotros en OIRSA tenemos el vivero en el tema de cítricos que tenemos las yemas para los patrones que usan los viveristas esas yemas que fueron traídas de Riverdale con todos los de un laboratorio de Estados Unidos con todas las pruebas de laboratorio están resguardadas por decir así en un vivero de OIRSA con toda la bioseguridad para mantener esas yemas sanas y solo se le venden a viveristas que tengan también condiciones de invernadero con patrones adecuados y con patrones también que se muestrean de tal manera que esos plantones son certificados que son sanos y esa es la clave para empezar una agricultura sana y obviamente todo el paquete tecnológico que OIRSA promueve para entonces con esa estrategia hacerle frente al HLV y a cualquiera otra enfermedad que se presente en la producción pero eso es parte de otro programa eso nosotros vamos a hablar en otro programa de este tema interesante lo que tienen en divisa los platones todo lo que están haciendo con el material genético para los viveristas pero eso será en otro programa donde vamos a abordar esto y vamos a tener visitas a la planta que tienen en divisa para eso hoy hemos querido tocar el tema importante de la sanidad animal y entre ellos el tema fundamental del gusano barrenor te quiero agradecer Gilberto por esta oportunidad porque sé que la gente está muy pendiente de esto yo creo que vienen cosas importantes y le pido a los amigos ganaderos sobre todo el reporte hay diferentes formas de tratamiento se han ya esbozado pero el control es importante porque tenemos que volver a recuperarnos como país libre del gusano barrenor te quiero agradecer e invitarte pues para que en otro programa hablemos del tema de los viveros y a ustedes amigos gracias por estar con nosotros un día más soy Oscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora preparémonos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal El Agro Ahora